Hijo mío, eres la razón de mi asistir Eres lo único por lo que mereces vivir A mí no es de los cuatro, ya te cante ante a ti Te quiero, te adoro, tú lo sabes Eres un niño ya, no eres un bebé Hablas cada vez mejor y sabes entender Y tienes muy mal genio y a veces te portas así, así A veces no haces caso como papi o como mami ¿Cómo puedo pedirte cosas que ni yo mismo hago? A veces los papás no equivocamos, pero siempre te amamos Te tendrás que equivocar, por eso yo siempre te dejo Pero siempre estoy atento por si hay que acabar corriendo Cada minuto contigo no lo cambio por nada Ni por pata, ni por fama, por cocho, nadie en mi cama Cuando estoy yo contigo me da igual quién me llama Si no tengo yo pa' darte vendería hasta mi alma Te lo juro, hijo mío, ojalá sea tu ejemplo Te llamo y aunque estás jugando me pones contento Y cuando estamos con muñeco, con el fútbol o en el parque Yo me vuelvo un niño chico pa' poder acompañarte No sé si jugamos a las peleas, al escondite o a los tres cerditos Vemos una peli, palomito y tranquilito Y se me cae toda la baba cuando miro a mi hombrecito Cada día pesas más, estás más grande mi chiquito Y todos dicen que haces conmigo lo que tú quieres Te llevo un brazo oculto cuando pintas las paredes Compro chuches pero no eres consentido Valoras que tienes, yo respaldo con ejemplos O eso intento, nene, debes disfrutar, debes ser feliz Te tuve con veinte, he crecido junto a ti No quieras correr, no hay necesidad Si yo corrí es porque vi una cuesta Infina y me trajo más problemas de los que tenía ya Si quieres hacer algo en esta vida empieza ya Y en verdad empieza a entender cuando te vuelves papá Y mi objetivo en la vida ya lo veo con claridad No quiero dar la brasa y habrá tiempo para eso Y tu total felicidad es lo único que quiero ¿Serás travieso? Pregúntalo a los abuelos Temo que digas papá porque tú sí y yo no puedo Naciste un día nublado Pero yo te juro como ese día nunca han abrillado Todos esos caminos malos se fumaron Todos esos pensamientos turbios se acabaron Ahora hay algo tan maravilloso que daría mi vida por ti mil veces Sin cerrar los ojos si me das a elegir Entre tú y lo que sea, lo que sea va a perder Tú nunca estarás fuera Y la vida como cambia, de vera Pasé de la tristeza a felicidad verdadera Cuando miro a tus ojos veo grandeza Veo oportunidades para lo que quieras Siento amor por ti, amor es poco Siento todo por ti, todo es poco Mi niño eres tú, mi hijo eres tú Es de eso de lo que estoy más orgulloso Esta letra te la dedico Mi vida te la dedico Eso está escrito Te quiero, eres mi vida Lograrás lo que tú quieras A mí me tendrás incluso cuando yo me muera Pórtate bien y a mucho caso a mamá Te quiero Pórtate bien y a mucho caso a mamá